El fin de semana apareció una noticia donde se explicaba un nuevo método que tiene de trabajo Jorge Sampaoli. Yo les quiero preguntar, Pancho, porque conocí un poco el tema del PlayStation y los juegos, los videojuegos y estas simulaciones que pretende hacer Sampaoli trabajando con los jugadores. Se supone que él creó un programa, una idea que se le vino a su cabeza a pelar y dijo voy a ocupar la tecnología de los juegos, en este caso PlayStation, el FIFA, FIFA 5, todo esto donde aparecen Sánchez, todos estos muchachos y voy a llevarlo a una realidad virtual. O sea, lo que quiero practicar en la cancha primero lo voy a hacer en el juego. Y trajo unos programadores, unos muchachos medios capos que le generaron el programa y hoy día lo va a empezar a ocupar preparando la Copa América. ¿Cuál es la idea de Sampaoli? Es virtualmente, a través del juego, desarrollar jugadas de los jugadores chilenos y también saber cómo defenderse si el rival te ataca. Él puede plantear un 4-3-3, un 3-1-2, él lo que sea. Así que, veamos lo que dice la gente después de la pregunta de Charchetea, vea, a nadie le interesó lo del PlayStation. A mí tampoco me interesa. No, pero nadie le interesó tu sistema táctico, nano. Mira, te escucha Guardiola. No, ojo que Guardiola le dijo, bien, Jorge Luis, paténtalo. Es un simulador. Es un no estoy deseando, bomba. Te guardiola es bien nacido. Le dijo paténtalo, paténtalo. Viste que el dejo chico se juntó con él. Yo soy mal nacido, te aguanta, loco. Ya. O sea, le va a meter más libros. Ya, leamos lo que dicen a través del hashtag en clave deportiva, la noventa y dos punto nueve, triple doble punto radio, la clave. Dale pingüino, dale. Ahí está lo que nos dicen a través de las redes sociales. Alfredo Puyol, hashtag en clave deportiva. Pero chicos, chicos, se trata de que yo entienda cuando están leyendo. Ya. Manden saludos. Chicos, chicos. Sí. No es, no es, no es, no es que le falta. La tía Evelyn. La tía Evelyn. Sí. ¿Y por qué, compadre? Digo roco. No, si sepa, pero díla, po. Díla, po, bombita. Pero sí, pero. La tía Evelyn. Bueno, pásenla para acá, yo también me siento en la banca de la unión. ¿Cómo te diría en la banca de la unión? Para que tú veas un poco de movimiento. En movimiento. La tía Evelyn con la de la fombada. Ya. Ya. Vamos, Alfredo Puyol dice, manden saludos, pues, hashtag en clave deportiva, los escucho desde Denver, Estados Unidos. Mira. Saludos a Denver. Ah, como si fuera el primer a ella. José Camus nos dice, hashtag en clave deportiva, tiene razón el bomba, lo sigo hace muchos años, trabajo en ventas, y te das cuenta que está lleno de mediocres, este medio, está lleno de mediocres. Es verdad, José, gracias por escribirnos. Rafael Pablo Torres, hashtag en clave deportiva. Hola, Eduardo, consulta, ¿cómo ves a Vidal de Líbero? Afirmando la saga, Arangui y el Mago de mitad, hacia arriba, saludos al panel. Vidal de Líbero. Uf, bueno, el, a él, todo el mundo tiene derecho a ser su equipo. Todo el mundo tiene derecho a ser su equipo. Todo el mundo tiene derecho a tener su técnico. Pues por eso es bonito esta cuestión. ¿Pero para qué hay a sacar al mejor para ponerlo en otro lado? Es decir, muchachos, piensen un poco. ¿Para qué hay a sacar a Suárez del centro delantero de Uruguay para ponerlo a central? Porque seleccionó Godín. La guerra. Entonces, siempre piensen, siempre piensen. Siempre les hablo de la GDs. La GDs es un juego pensante. El fútbol es igual. Vamos a poner a Vidal central. Por último, acuérdense, el último partido central de Vidal contra Colombia. En la era de Borgui. Y por último, no le gusta jugar ahí. O sea, esto no es por tirar. Oye, y en su pucha aquí, oye, y esta. Vamos a quedar todos locos. Si el equipo ya está claro. Puch no va a ser ni titular, ni ni Meneses puede entrar, de vez en cuando, y el central que llame no va a jugar, van a jugar los mismos. Entonces, no, no se hagan problemas. Esperemos a quien pone el viejo chico nomás, pero no hay más de doce. No hay más de doce. Pero no pongan a Alexis Sánchez de lateral derecho porque tiene buena capacidad, central derecho porque tiene buena capacidad heroica para llegar arriba. ¿Cómo van a sacar a Vidal del medio ahí que llega arriba, que llega atrás para ponerlo central? En buena onda, piensen siempre, antes. porque es o que sino no va a ser eng�ulada en el급io, que tiene mucho sentido al Gracias.